El Cerebro Tóxico Y más fácil subir el superindicador Vale, la única forma de subir El indicador Legendario, la barra esa de sobrecarga Tóxica de este personaje, es matando Enemigos a puñetazos O sea, cuerpo a cuerpo, el láser Nos sirve, me hacen pillando ya La primera base de mi equipo Que llevamos, acaba de empezar la partida Bueno, el otro no No ha visto de frente A mi no me ha visto, pues lo mato yo Ya tenemos un cachito de la barra Madre, madre Está intoxicando por su culpa Voy a por ellos Pero voy a ir por arriba Es que no cubren, no cubren Cubrid las bases Ya está Ya me lo he liquidado yo Intoxicar, intoxicar De serie dura mucho Sin el sobrecalentamiento También dura bastante Me acaba de dar un Captur Zen Y me ha dado un buen golpe Me están dando por el aire Sí Base nuestra Voy a por ser Captur Zen Pero vamos Que hay uno parado Me va a servir para cargar la barra Compartida Ah, vale Ostras Pues sí que le hemos cargado rápido Tres bajas Ahora corremos más Nosotros hacemos más daño Pero lo malo es que Están todos muertos La musiquita es un Como si estuviera Sofrando en una botella Viene un Captur Zen ¿Viene un Captur Zen ¿En serio? Vamos, déjame pasar Me matan Vamos a cambiar de lado Nos tienen controlados aquí Y les vamos a pillar las espaldas Buah, tienen controlado Si tienen controlado aquí Que tenemos el Teleport Doble asistencia No me dejaré tan fácil Y sale uno detrás mío ¿Qué narices? ¿Qué narices? ¡Oh no! Pero es como me ha podido dar Si le he pegado una patada Antes de que se asomara Tiene narices esto, eh Muchas narices Muchas narices Pega una patada Que vamos Es que me ha atravesado Todo el disparo Y todo Pum, me voy a matar Venga, va Fiesta Venga, venga Tengo el Poder Supremo Patadón Bueno, tenía vida Me la he jugado Lo malo de este Que no los puedes pillar De imprevisto ¿Por qué? En el momento que te acercas Les estás haciendo daño Por tóxico Se dan cuenta Vamos Tienen que ser muy Muy despistados Para no Para ir muy cacahuetes Para no darse cuenta De que tienes un tío tóxico Cerca Porque te está quitando la vida Por acercarte Vamos por aquí nosotros Vamos por la Indiana Jones Tan abierto ya Sí, ya está Perfecto Pues el lío ¡Wow, wow, wow, wow! No les afecta No les puede pasar nada Ahí Pero Yo sí que Les voy a dar Va, me ha dado Qué cerdícalos Ya no voy más por ahí Esos se van a quedar ahí No se van a mover Pero son muy cerdícalos Mira, no cubren ni la base Siguiente base Qué cerdícalos que son Si te pegas al fondo Pues no te La bola no te No te cae encima No te da No te mata Es lo que han hecho Sabe Sabe Casi todo el planeta Pero bueno Sí, aún queda otro Aún queda otro allá arriba A no ser que le haya matado la bola Cuando ha intentado seguir Que podría ser No me extrañaría China China Chinatown Te he salvado El culo Y encima Necesito vida Va, me está atacando un cactus Me va perfecto Porque sé dónde está Ya tengo la barra Toma Bien, bien, bien Es que aumenta mucho Nuestra velocidad El daño También aumenta Pero la velocidad Es que mola un montón Que te puedes mover No pueden escapar de ti Es una pasada por eso No pueden No pueden No pueden Por mucho que quieras No pueden escapar de ti ¿En serio? ¿No nos ha caído La bomba La bomba La bomba La bomba Ya entré yo Si eso Uy Te he ido a ayudar Faltado Sabía que iba a salir A mí no me ha dado Ha sido otra cosa Vale, vale Me he dado mal Tío, el salto Me lo estaba esperando Me he ido para el lado Antes de que saltara Y lo he visto pasar Digo, encima Me faltaría que me hubiera matado Él No se lo creen Ni soñando Entonces Bueno, esta base Se la están cubriendo Un poquito mejor Porque desde luego Que ni la primera Ni la segunda Bueno, la segunda No estamos tampoco Del todo mal Pero la tercera Que es de Egipto Se la han comido Con papas Ostras Ah, podría haber muerto Me meto por detrás Nada Ha salido mal la cosa Tenía que haber acabado De matar a uno Le ha muerto por tóxico Pero no No era Mi pensamiento ese Mira, mira, mira El cactus Y va detrás Son bastante malillos ¿No? Tampoco llevamos muchos Suficientes bajas Pero es que Son lo peor, tío También Ostras No quedaba otra Mientras hago el giro Pues aumenta la defensa Es una Chetada Que tiene Este personaje Y en el equipo contrario La suerte que tenemos Es que no tienen Ninguna carnívora Ningún asesino Para quitar Los fuertes Ahí hay uno Ahí abajo Lo pillaré para arriba ¿En serio, tío? Ahora se muere Me cago en la madre Que lo trajo El tóxico Es lo que tiene ¿Ahora qué? ¿Cómo me la roba? Pero ¿Cómo me lo robas así? ¿Cómo me lo roba así el tío? Yo no sé qué Hace un cactus de camuflaje Ahí a primera línea De De fuego Vamos, un defensor Y además de distancias Muy bien A por mí Ven, ven a por mí Voy a ir a matar Bueno, estamos ya en Super élite Ya lo podemos prestigiar El personaje Super élite Que ya llegamos A maestro Tiriti Se lo ha enviolgado ya Se muere por tóxico Buah A mí me ha matado ¿Cómo? ¿Pomelo? Hay que entrar Ahora sí Que hay que entrar Pero la bestia además Vamos a cambiar Cambiar Venga Venga, ya está casi pillada Va Uno más Tras uno más Que os vaya la vida ¿Qué entrar, tío? Cinco pavos Me ha matado toda la vida Madre mía Madre mía Qué equipo de pacotilla Macho Qué equipo de pacotilla Pilla la base muy rápido No saben pillarlas Ahí parado Mira Y por arriba Mévete Mévete Ahí, ahí Venga, va Casi la Casi la liamos La hemos pillado Me gusta pillarlo En extremis Pero no tan extremis Casi la liamos Venga, va Venga, va Venga, va Lo que voy a enviar ahora Para que yo Voy a ir Podiendo matar Son cosas fuertes Que vayan detrás del carro Que aguanten los ataques Enemigos Y yo me iré a matar A limpiar por arriba Si me deja el carro Matarlo, tío Matarlo Un pomelo Con esa cara Un tóxico A ver si por casualidad Se muriera Sí Efectivamente No le quedaba vida Venga, envía Ah No le quedaba vida Ah 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 Buah, el ametrallador en la cara Ah no, otra vez el amigo El cara de naranja Se ha cargado un zombie invocado mío Se ha cargado un jugador Por eso dan puntos De vez en cuando Buah, tío Me cago en la cara La ametralladora esa, tío Le ha salvado el culo a la mazorca Que me estaba esperando Pero bien salvado, además Está ahí aún Me voy para el otro lado Ah, no se había caído ese de ahí El del muro Otra ametralladora Y este nos ha muerto por uno Por uno por ciento Madre mía Pero que es santo robo No se ven, tío No se ven, no se ven Flequera ¿ vivre con el futuro? Tío CN Déjame pasar Arriba Aún en cabra puedo moverlo Creo que he llegado, no, ha faltado un poco Ahora sí Dos minutos para tirar la puerta abajo Para ello habrá que cargarnos los de arriba Ayudar al equipo Todo lo que pueda subir aquí arriba es mejor Soldados Vaya Kame que le he pegado Vaya patada voladora Toma por saco Muere muere Ya es nuestro Buah Buah, la que se ha liado ya al final Se saltaba, me tiraba para abajo Volvía a subir No sabía para dónde les venía Les hacía cucu Cucu Bueno, exceptuando que hay algunas bases que no han cubierto muy bien Y algunos accidentes Algunos accidentillos Pues la partida no ha estado mal Es un personaje que no estaba mal Aún así El electrocerebro Me parece con diferencia El machetado Y nada chicos Espero que os haya gustado No olvidar comentar Y darle like El super zombie pro Me ha matado Bueno, le he remontado Pero que me estaba matando todo el rato El tío Pues nada Espero que os haya gustado No olvidar comentar Y nos vemos en siguientes vídeos Ahora sí Hasta luego Sobre todo que os ha parecido el personaje Ya os digo que ser tóxico No está mal Pero el eléctrico le supera Y el normal pegando cuerpo a cuerpo Es demoledor Pega unos galletos muy duros Pues nada Ahora sí Que ya me estoy enrollando Espero que os haya gustado Y nos vemos en siguientes vídeos Hasta luego Deu